¿Verdad? ¿Quién con 13 años? El último año, eh, cualquiera Ya usaba el bol, ¿no? Usaba el bol y desde antes, los dos de los dos ¡Oh! ¡Qué moderno! ¡Esta no lo ha pillado! ¡Ni lo ha pillado! ¡No! Yo de verdad Yo no quiero pensar así Bueno, piensen Déjame con mi locencia ¡Uuuuh! ¡Qué inocencia! ¿Estás respondiendo? ¿Estás respondiendo? ¿Estás respondiendo? ¿Estás respondiendo el abogado? ¿Qué? ¿Estás respondiendo el abogado? ¿Estás respondiendo el abogado? ¿El abogado? No, va No, ni más, ¿no? Apaga Si Lo apagado son los mismos pensados Hombre, por lo que no puedo decirte ¿Verdad? ¿Pero sí? ¿No? No, 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 no. ¿Lo has cambiado? No, no. ¿Es la sangre, no? La sangre. Aquí me ha guardado el... El rodazo de esas cosas. Me lo ha guardado más. Hombre, el otro... Pero digo una cosa. Tampoco fue un plan. Y la segunda. Fue... Primero. No te doy, pero el segundo te tengo que dar. En realidad... Fue falso. Fue falso. Pero... Yo no me traje tan rojo. Los patacos lo van a tener cerrado. Ya está. Estaba el tamaño más. Vamos a probar con el 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. Es muy rápido. Pero por qué no? Porque no da. Porque eso da menos 52 y tiene que dar 0 al final. Es que eso... Cuando haya eso mismo... No, no. No, no. No, no. Así, así. Es que vienen están ahora. Otra demorada. Señorita... Guarrrr. No me traje. Guarrrr. Parece que estaba dando. Guarrrr. Guarrrr. Que no... No estoy yo muy seguro con... Ve aquí. O sea, yo me tengo que arrojo a tu. ¿Tú? ¿Dónde tendrá que ir? Ve. Llámelo a dosis. Que te veo aquí. Y ahora esto... Lo puedo seguir haciendo por... Por Ruffini. Pero voy a tardar. Hay una manera más fácil. Que es convertir esto en una ecuación de segundo grado. Esto es el coeficiente de x cuadrada. Esto es el coeficiente de x. Y esto es el número que era la alza del 1. Esto sería x cuadrada. ¿Puedo entrar, no? Pero ya está. Porque tiene tres números nada más. Cuando te queden aquí tres números... Y el 0 lo puedo convertir en una ecuación de segundo grado. Que para mí es más fácil si se hace que la corra. Y ya sea esa esa la fórmula. Tres números. Bailas y dedos. Dugados. Ya hace la pesada, ¿eh? Me tengo que ir. De dos. De dos. De dos. De dos. De dos. Entonces, quédate, ya lo hemos terminado. Todos estos números son raíces. Este, este y menos 5. ¿Cómo quedaría expresado como un producto? Sería x menos menos 2, que es x más 2, por x menos 6, por x más 5. Este sería el resultado de la corporización. Esto es lo que se tiene que ver al final. Siempre es x menos de la barra de raíz. El quimpeno cada uno le va a caer. Y ya le hay un puesta caminar. Ahora sí, ya se queda así.